Hoy le pedimos a nuestra comunidad de Discord que envíen los TikToks más divertidos que pueden encontrar y el que más me haga reír, ganará 100 dólares. Y ya vi que hay videos muy divertidos, así que seguiría mirándose fuera tú. Pero antes, suscríbete al canal porque estamos muy cerca de llegar a los 600.000 suscriptores, así que no te pierdas ser parte de este viaje. Y también, únete a nuestro server de Discord, estamos cerca de los 5.000 miembros y queremos hacer más videos como este, así que no olvides unirte. Y ahora veamos cuántas neuronas pierdo porque ya sabes cómo es TikTok. Bueno, creo que es hora de freír mi cerebro, así que sin más preámbulos, ¡vamos! Bien, veamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Retrocede, retrocede! ¿Qué es eso? ¿Qué clase de plato es ese? ¿Sólo tienes ketchup y un par de salchichas? ¿Esto es factor miedo? ¿Qué diablos estás comiendo? ¿Estás en un restaurante muy precario? ¿Qué estás comiendo? Ah, ya me distraje, continuemos con esto. ¿Tienes una servilleta? Viejo, ¿tienes una servilleta? Sí, creo que una servilleta no será suficiente. Necesito una, viejo. Te daré una. ¿Sólo dale una, viejo? ¿Qué diablos fue eso? Ah, bien, eso no es algo que ves todos los días. Bueno, supongo que también funciona como servilleta. Técnicamente yo también hago eso porque yo uso mi babero, así que yo también uso mi playera como servilleta. Así que su estrategia no está nada mal. Parece que este video tiene una parte 2, así que veamos. Bien, al menos este tipo está comiendo algo normal, pero... Está haciendo algo estúpido con sus papas. ¿Por qué pondrías ketchup sobre las papas? ¿Por qué no pones el ketchup en otro lado y luego mojas las papas ahí dentro? ¿Por qué la gente pone ketchup sobre las papas? Es estúpido. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Prefieren poner el ketchup arriba o a un lado? Bueno, eso no es muy específico. Pero lo que digo es que prefieren poner el ketchup sobre las papas o a un costado. ¿Arriba o costado? Dime en los comentarios qué prefieren porque si leo que alguien pone el ketchup sobre las patatas, juro que los encontraré. ¿Nos me ponen, por favor? Ok, ya sabemos qué pasará. Apresúrate, vamos. ¡Ay, Dios cielos! Eso fue... Eso fue hardcore. ¡Ay, por Dios! Es gracioso como cortaron el video para aparentar que no lo lastimaron. ¿Acaso este es el futuro de las servilletas? Quiero ser parte de ese futuro. Próximo video. ¡Mario! ¡Ah, sí! Este es un juego de Mario Party, ¿cierto? Creo que es el de la 3DS. ¡Mario! Eso estuvo bastante bien, pero a la vez bastante mal. Al odio, pero no estuvo nada mal. Creo que ese era Vinesos, así que si Vinesos está viendo esto, te amo y te odio. Fue una buena imitación, pero me dio rabia. Bien, veamos cómo le fue. ¡Ay, por Dios! Sí, la 3DS suele hacer eso. El micrófono de esa cosa es como... como un microondas, excepto que los microondas no tienen micrófono. ¿Qué estoy diciendo? Hay muchas cosas que tienen micrófonos que no deberían tener micrófonos, y ese es un ejemplo. Todos los micrófonos de esa cosa suenan pésimo. ¿Y qué opinan de su voz? ¿De veras le gustó? Sí, a mí también, me pareció genial. Bien, la ronda de mi papá. Eso será muy difícil de replicar bien. Veamos cómo lo hace. ¡Así no es la voz de mi padre! Cielos, ¿les gustó? No les gustó, es lo que me esperaba. Tampoco me hubiera gustado si hubiera sido uno de los jueces. Ay, sí, los casi se me explota un tímpano. ¿Por qué torturas a los jueces de ese modo? Déjame oír eso otra vez. Ah, no, gracias. ¿Cómo haces la voz de Yoshi? Eso no tiene... ¿Qué? Sí, eso es lo que esperaba. No puedes hacer eso. Suena como la canción de Cazafantasmas. Oh, no. ¿Cómo haces un bú? ¡Eso es humanamente imposible! ¿Cómo quieres bien? Déjame ver cómo lo hace. Sí, eso era lo que esperaba. Eso fue peor que Yoshi. Veamos cómo suena. Sí, así es. Exacto, porque no les guste. Pero que les guste, por favor. Dime que les gusta. No. ¡No! ¿Por qué no les gusta? Eso es literalmente imposible. Nadie puede obtener un puntaje perfecto. ¿Qué harías tú si yo me metiera en tu casa? Ah, probablemente me asustaría y llamaría a la policía. Porque mírate, podría tomar un imán y ponerlo en tu cara y quedarías pegado. Me pregunto si alguna vez has ido al frijol de Chicago. Porque, si es así, de seguro le sería muy difícil marcharse. Se quedaría pegado a esa cosa. Veamos la respuesta. Ah, ¿Spiderman? Ah, no es una mala idea. Ahí lo tienen. De eso estaba hablando. ¿Lo ven? A eso me refiero. Sabía que pasaría eso. Ah, ¿qué estás haciendo, Spiderman? ¿Qué? No sé qué acaba de hacer, pero me alegra de que hayamos pensado igual. ¡Oh, I like a cut, G! Sí, los viejos, ¿por qué le haces eso? Miren esa ratita, se ve muy amenazante. O tal vez no es una rata, tal vez es un gatito. No lo sé. No sé mucho de animales. ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! Ay, no lo golpeó. ¿Qué es esto? Oh, es un dron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que el dron no le cortó la mano? Personalmente, si fuera ese dron, no dejaría que me traten de ese modo. Pero, como no soy un dron, no opino. Bien, el gato va a tomar un ba... No entiendo por qué los gatos les demen al agua. La bebes todos los días. Estos gatos están peleando a las 7 de la mañana. Hay una ventana en el medio, como... ¿Qué diablos? Cielos. Ese gato es un farsante. Yo creo que el gato de adentro ganó. No tuvo que decir nada. Solo acaba de ganar automáticamente porque el gato de afuera es muy estúpido. Los gatos son raros. Usa el teclado PIN para completar la transacción. Gracias por comprar en Walmart. ¿Qué está haciendo ese gato? Fly Reacts se enfada por perder la ronda final. ¡Ay, me encanta Fly Reacts! ¡Vamos! ¡Ay, yo odio tanto ese minijuego! ¿Recuerdan cuando jugué Fall Guys? Odiaba este mini... Bueno, creo que nunca lo jugué, pero... En general, odio este minijuego de Fall Guys. No entiendo por qué es tan difícil. ¡Ay, lo odio, lo odio, chicos! Así que, si se enfadan... ¡Te entiendo, amigo! ¡Te entiendo! ¡Tienes razón! Tu reacción se justifica. Yo también odio ese minijuego. Tu reacción es completamente válida. Ese minijuego es basura. No me molestaría si lo quitaran. Fly, tu reacción es perfecta para ese minijuego. Creo que yo reaccionaría igual. Tienes toda la razón, porque odio ese minijuego. ¡Ay, por Dios! ¡Pelea de gorilas! ¡Esto es genial! ¡Ay, cielos! Tengo que ver este video. Debo saber qué pasa. El video dice... Como jugador profesional de Minecraft y cuidador de... ¿Quién eres tú? ...en un server. Así es como yo manejaría esta situación. Corremos lo más rápido posible y luego arrojamos una poción de debilidad. Desenfundo mi espada encantada y le doy una paliza. Luego hago un pequeño baile para demostrarle quién manda. Ataco al otro gorila estúpido... ¿Puedes mostrarme la pena de gorilas? Tomo mi espada, pero recuerdo que todo el público está mirando... ¡Un momento! ¿No vas a matar al gorila, ¿cierto? Me elevo, tomo mi arco encantado, hago un Oscope 360 con el arco... ...y le doy en la cabeza. Lo dejo con solo medio corazón mientras yo tengo mi vida y hasta mi la supleta. Hice todo esto con solo dos dedos y cualquiera puede hacer lo mismo que yo. Síganme para más consejos. ¡No quiero más consejos! ¡Nunca tomaría un consejo tuyo! Acabas de matar a un gorila. Los gorilas son increíbles. ¿Está bien? ¿Por qué querrías matar a uno? La pelea estaba genial. Ponlo otra vez, ponlo otra vez. ¡Miren esa pelea! ¡Es increíble! ¡Podría mirarlos todo el día! Espero que ni se les ocurra matar a un gorila. Porque juro que si matan a un gorila, los encontraré. ¡Oh, Mario Kart en la vida real! Tengo que verlo. ¿Qué diablos conducen? Ah, bien, como sea. ¡Uno! ¡Vamos! Bien, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Esa música ni siquiera es de Mario Kart. ¿Qué? Eso sí que fue un fracaso. ¿A qué diablos se subieron? ¿Son cestos para la ropa? ¡Ay! Son cestos para la ropa con patinetas. Es una muy buena idea. Debería hacerlo algún día. Bien, tenemos una pequeña animación. La L es de Loser. Sí, por supuesto. Ya todos lo saben. ¡Miren a Baby Luigi! ¿Qué piensas hacer, viejo? ¡Eres un debilucho! ¡Oh! ¡Ay, por Dios! Chicos, no saquen ninguna hipótesis, pero cielos las cosas que haría. Digo, sigamos con el siguiente video. Mi amiga Peppa Pig de... Espera, ¿de veras es un juego para Switch? ¿Es en serio? Time to make my avatar. Espera, ¿qué? So drippy. ¿Es un juego de verdad? It's so slay. ¿Cómo es que ese juego existe? Es la idea más extraña que oí para un juego. ¿Quién compraría algo así? ¿Qué? Bien, voy a ir a la tienda de Nintendo. ¡Oh! ¡Olvidé que la cámara sigue encendida! ¡Ay, show Speed! ¡Ay, amo los videos de Speed! ¡Ay, cielos! ¿Acaba de anotar un Juan Ron? ¡F*** you! ¡Ay, Nintendo! ¿Cómo le dices eso a mi muchacho? Pero, ¿sabes qué? Quiero esa copia de Wii Sports. Es divertido. ¡Slay! Bien, tenemos una nutria. ¡Slay! ¡Ay, por Dios! ¡Eso pareció un asesinato! ¡Cielos! Una verdadera amenaza. Tenemos a un verdadero Chad. Y hablando de eso... Si ustedes también quieren ser chads, asegúrense de dejar su me gusta porque sus me gustas ayudan más de lo que ustedes creen. Así que... ¿20,000 me gusta? ¿Tal vez? ¿Cierto? ¿Eso sería genial? ¡Gracias! ¿No necesitas una actualización? ¡Eso es lo que tú! Sí, Android de verdad es así. ¡Porse taquen de batería! ¿Qué? Sí, claro que iPhone gana. Bueno, no tengo nada en contra de Android, pero tiene razón, no puedes mentir. Ya que asumo que muchos de ustedes están viendo este video en su teléfono, ¿en qué lo están viendo? ¿iPhone o Android? Díganme o solo díganme qué teléfono tienen en los comentarios. Veamos qué tienen la mayoría, porque yo uso iPhone y creo que seguiré de ese modo. ¿Qué pasa? ¿Qué sabor de papitas son esas? Se ven deliciosas. Si tus padres dicen que no hables con extraños, ¿cómo haces amigos? No. Bueno, porque... Esa es una muy buena pregunta. Dios, se me voló la cabeza. ¿Sabes qué? Creo que comenzaré a hablar con extraños. ¡Jurior! ¿Qué te dije de hablar con extraños? Ya no te haré caso, papá. ¿No escuchaste el video? Bueno, no es que esté de acuerdo, pero... ¡Los odio! ¿Qué le enviaron a ese video? Sabe que es cierto. El avión sale a la 1 p.m. Padres a las... ¡Ay, cielos! Este TikTok es nuestro. Es uno de nuestros videos. Deberían seguirnos, porque ya llegamos a 50.000. Y si no nos sigues, entonces él te comerá. No quieres eso. ¡Wow! ¿Qué diablos le hacen a ese tipo? Él no les hizo nada. ¡Cielos! Están dándole una buena paliza. Ay, por Dios, parece que hoy se levantaron de mal humor. ¿Qué diablos? Bien. Sí, sí, te lo buscaste. Por fin logró defenderse. Bien hecho, viejo. Bien. Bien, es un gameplay de Minecraft. Eh... Espera, ¿qué haces? ¡Ves conmí! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan despiadado? Ese chico solo estaba intentando... De hecho, no tengo idea de lo que estaba haciendo. Pero aún así, ¿cómo puedes hacerle algo así a un jugador de Minecraft? Ay, mira a ese perrito. Espero que ninguno. ¿Ves? Te lo dije. Sí. Sí. Así es. Ese perro es genial. Sí. Sí. No es broma. ¿Por qué no querrías acariciar al primer perro? ¿Y qué diablos era el estúpido perro en la pantalla? No lo acariciaría. Solo acariciaría al primero. Ah, nuestro perro sigue siendo más bonito. Fui a lavarme los dientos. ¡Aaah! ¿Qué? Eso... Ah, claro. Y ahora intenta aclararse. Sí, no, gracias. Sabemos lo que había antes. Nada es como si no hubiera estado ahí. Viejo, ¿cómo te lavas las manos con esa agua? Si intentaras lavar tus manos con eso, dejaría tus manos peor de lo que ya estaban. Es como deslavar tus manos. Las dejaría mucho peor. Solo ensuciaría tus manos. Vehículos de Mario Kart Wii son como... Sí, ¿sabes? Eso es cierto. Eso sucede cuando escoges a tu personaje. El auto solo rebota. Está en lo cierto. Peor perro guardián del mundo. Bien, veámoslo. Bien, perro. ¡Vamos! ¡Va! Perro, perrito, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué eres tan cobarde, viejo? ¡Vamos! ¡Ay, cielos! Ese perro es muy cobarde. Pero seguro que eso era un perro guardián porque se veía muy delgado. Ese perro no quiere meterse en problemas. ¡Oh, genial! Un Kirby. ¿Qué diablos es eso? Ah, o sea que... ¿Duermes dentro de Kirby? Eso sí que es aterrador. ¿Sabes cómo Kirby absorbe cosas y luego obtiene su poder? ¿Qué poder obtendría de mí? De seguro obtendría un poder asombroso, ¿sabes? De hecho, Junior, de seguro obtendría el poder de ser molesto o algo así. Luigi, ¿qué clase de insulto es ese? No lo sé, Junior. Son como las 12 de la noche. Sí, los insultos de Luigi apestan. Ah, sí, la Nintendo 3DS, la recuerdo. Ah, el lápiz Stylus. Hola, Mario. ¿El Stylus tiene voz? ¿Por qué no me lo dijeron? Bien, muy bien. Vamos, Stylus, habla. Habla, quiero escuchar tu voz. ¿Hola? Vamos, Stylus 3DS, habla. Me acaban de engañar con un edit muy obvio. No, tiene que ser real. Vamos, habla. Eso es genial. Claro que no. Bueno, yo lo recuerdo. No recuerdo haber visto a ese niño, pero, ¿sabes? Recuerdo haber visto eso. No, nunca oí. Oh, perrito, sal de ahí, sal de ahí, no. ¡Ay, Dios! Ese perrito tiene mucha suerte. Tiene suerte de que no haya complocionado. ¿Dije complocionado? ¿Esta palabra existe? Como sea, ese perro es muy suertudo. ¿Parecerte a ti? No lo sé. Necesitas clases de comedia. Ok, tenemos algunos hot dogs. Esto me dio ganas de comer uno. Muy bien. ¿Prepararás otro? No, no hay más salchichas. Sí, es lo que... Espera, no, no. ¡No! Hola, papá. ¿Qué tal el trabajo? ¡Ay, cielos! Es mi papá y yo... Ay, sí, me identifico con esto. Bueno, no me identifico tanto porque mi papá es un holgazán y nunca trabaja, así que no me identifico con esto. Pero entiendo por qué lo sería. Muchos de mis amigos me cuentan esto. ¿Por qué no puedo tener un papá normal? Me estoy muriendo. ¿Y por qué abres ese conducto? ¿Hay alguien en aquí? Estúpido perro. Oh, gato. ¿Qué clase de animal es ese? Bien, un poco de pan. Muy bien, corta el pan. ¿Qué diablos le sucede a ese pan? Comerían algo así, ya sabes. Se ve delicioso. Yo lo comería. Se ve muy sabroso. Bien, ¿qué están haciendo aquí? Bien, veamos. Sabes, aunque no me gustan los gatos, me agrada esa foto. No está nada mal. Ese gato se ve genial. Parece muy agradable. De seguro nos llevaríamos bien. Un gato genial. Siempre estos videos del 2009. ¿Qué diablos está pasando? ¿Se inundó fondo de bikini? ¿Por qué bomba esponja flota? ¿Por qué? Me mudaría si mi puerta comienza a hacer esos ruidos. Veamos si mi puerta hace esos ruidos. Déjame ver, pongámoslo a prueba. Bien, no, no. Gracias a Dios mi puerta no hace eso. Puedo confirmarlo. ¿Por qué se desenfoca? Qué gran falta de respeto. Bien, es un partido de básquetbol. ¿Esto es realidad virtual? Acába de... ¡Ay, Dios! Esa clavada fue increíble. Lo acabo de golpear con la pelota. Es una paliza. Cielos, ¿cómo llegas a ser tan bueno? En especial en realidad virtual. Pero siento que es muy difícil. Nuestros cuerpos no se ven así. Sí lo eres, Mario. No, Luigi, tú también eres feo. Los dos son feos. Espera. ¿Qué están haciendo? No, no. No, 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 no. Yo no soy feo. No, no soy feo. No, no. Ay, gracias a Dios. Sí lo eres, Luigi, te lo dije. Bien, tenemos un peluco de Among Us en las escaleras. Creo que le mostraré este video a Mario. Junior, ya es medianoche. ¿Qué quieres mostrarme? Solo quiero mostrarte un video, Mario. Bien, ¿quieres mostrarme un video? Sí, solo dale play cuando quieras. Está bien, déjame reproducir el video. Bien, veamos. ¿Y ese soy yo? Sí, eres tú, Mario. Junior, ahora me arrancaré los ojos y es tu culpa. ¡Mario! Junior, estoy traumado. Veo, veo. Olvidaste bajar el volumen de tu 10 en el funeral. Set it time. Bien, te entiendo, viejo. Me ha pasado antes. Sí, me ha pasado eso demasiadas veces en demasiados funerales. Creo que soy un monstruo. Sí, tengo que pensar en lo que hice. Fortnite. No, espera. ¿Estos Mario Sunshine? Bien, no voy a mentir. Si Fortnite fuera así, sería increíble. Sería uno de sus mejores crossovers. Pero, espera. Supongo que Nintendo no querría que sus personajes usen armas. Así que sería imposible. Bueno, eso no me detendrá de usar armas. ¿Quién llama? Esperen chicos, debo ir a ver quién llama. ¿Hola? ¿Demanda por plagio? El examen no es tan confuso. El examen. Bien, sería genial poder jugar en la Play 4 en la... Ay, olvídalo. Mi cerebro acaba de romperse. 9-11. ¿Cuál es su emergencia? El niño Fortnite es un operador policial. Bien. ¿Cuántos equipos son? ¿Cuántos equipos? ¿Dónde está tu familia? O ya la atacaron en el lobby. ¿Qué? ¿De un escopetazo? En Gigi solo quedas uno versus cuatro. Espero que tengas un botín legendario. Ay, por Dios. Dile hola a Jesús de mi parte. Ay, Dios, viejo. Sí, así reaccionarían de verdad. Piénsenlo. De seguro cuando crezcan serán así. Eso es un poco aterrador, pero... La verdad es que cuando yo crezca, creo que seré igual. No puedo culpar a los demás. De seguro yo seré igual. ¡Ay, patodonas! Muy bien. Espera, hay dos patodonas. ¡Ay, mira ese vidrio! Eso es genial. Ay, Dios. Ay, Dios, rómpelos. Sí, eso es de acuerdo. Rómpelo. ¡Rompe el vidrio! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Rompe ese vidrio! ¡Rompe ese vidrio ahora! ¿Por qué no lo rompe? ¡Vamos, ya rómpelo! ¡Sí! Así es, Donald. Por si no lo... ¡Vamos, hazlo! ¡Rómpelos! ¡Ay, al fin! Valió la pena esperar. Ay, viejo. Amo los vidrios rotos. De hecho, romperé algunos vidrios ahora. Bien. Tres, dos, uno. No esperaba que se rompiera. ¡No quería que se rompiera! ¡Chicos, chicos! ¡Acabo de romper un vaso! ¡Unión, unión! ¡Qué hiciste! ¿Qué está haciendo ese chico? ¿Qué está...? ¡Wow! ¿En qué acaba de pararse? Bien, veamos qué tal este... ¡Ah! Bien, eso es lo que me esperaba. ¿Puedo hacer eso? Bien, déjame intentarlo. Intentaré hacer lo mismo. Hacemos algo como esto y luego... ¿Por qué TikTok siempre me miente? El sonido es pésimo, pero el muchacho está muy enfadado. ¡Ay, Dios! ¿Sabes? Casi que no puedes oírlo, pero... De veras está gritando como loco. Cielos, rompió la barrera del sonido. ¿Cómo es eso posible? Estás insultando tan fuerte que es silencioso. ¿Cómo es que hace eso? ¿Y por qué se enfada? ¿Acaba de golpear la tele? ¿Cómo te enfadas por Fall Guys? Sé que es molesto, pero... Cielos, ¿qué está haciendo ese niño? Ese niño acaba de descubrir una nueva ciencia que ni los científicos entienden. Cielos, la barrera del sonido ha sido revolucionada por un niño jugando Fall Guys. Speed le anota un NPC y hace un imo. ¿De qué...? ¡Oh! ¡Viejo, esa niña es la mitad de tu tamaño! ¿Qué haces? Fue un buen disparo, pero... ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Es solo una niña! ¿Qué haces? Ese fue un buen imo. ¡Woo! Lo ven, yo también puedo hacerlo. Bien, es un juego de las sillas musicales. Veamos quién gana. Bueno... Yo diría que es un empate. Espera. ¿Creen que la niña ganó? ¡Oh! ¡Viejo, relájate! ¡Ah, viejo! Bien, tal vez yo hubiera hecho lo mismo porque para mí eso fue un empate, pero no sé por qué creen que la niña ganó. Yo creo que los dos ganaron, así que yo haría lo mismo. No te culpo, niño. Pero, cielos, qué tortuoso. ¿Estoy usando bien esas palabras? Me dirían si no es así, ¿cierto? Yo cuando quiero pizza... ¡Ah! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Pinkasos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¡Pinkasos! Ah, ¿qué piensas hacer con...? ¡Mozarela! Ninguno de los dos lo está haciendo bien. ¿Y tú qué estás...? ¡Ah! ¡Viejo! ¡Peparoni! ¿Qué estás haciendo? Así no es como haces... ¡Peparoni! Bien, veamos qué... ¡Ah! ¡Viejo, está frío! ¿Qué? ¡Perni! Ninguna de esas pizzas se ven apetitosas. ¡Ah! ¡Ah! Espera. Olvídalo. Esa pizza se ve genial. ¡Perfect! Sí, de verdad se ve perfecta. Es una muy buena pizza. No esperaba eso porque parece que son pésimos haciendo pizzas. Pero parece que el otro chico ganó al final. ¿Por qué este chico desperdicia tanta comida? Cielos, eso es demasiado. ¿Cómo limpias eso? Disculpe, señor. ¿Dónde está la carne? Amiga, es Kotzko. Hay carne por todos lados. ¡Es mi culpa, hermano! Pero está claro que no clasificará. ¡Bah! ¡Perni! ¡Cielos! Bien, estoy seguro de que ese tipo no va a clasificar. Dios, si eso fuera folga y sería muy humillante. De hecho, eso se ve como cuando yo juego, así que debería callarme. ¿Qué diablos haces dentro de Mario 64? Sal de ahí, niño estúpido. Ah, ah. Bien, toma ese super champiñón. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eres muy poderoso! Bowser no quiere jugar con nadie. ¡Ah! Ah, sí, sí, sí. Ya he visto este clip y de veras lo odio. ¿Lo ven? Mírenme, mírenme. Solo quiero que me dé su pelota. Y solo me mira como un estúpido. No quiere darme... Ah, ¿lo ven? Solo estoy pidiéndole que me dé su pelota, al igual que los demás. Pero no quiere compartir. No quiere hacerlo. ¿Es tan mezquino? Mi papá es muy mezquino. No sé cuál es su problema. Cuando Mario es vida, ¿qué significa? ¡Wow! ¿Dónde está? Ah, entiendo. Bien. Lo entiendo bien. ¿Y ahora va a salir de ahí? Ah, sí, ahí está. Eso debe dar miedo. Imagina caer ahí dentro. Bueno, Mario lo hace siempre, así que para él no debe ser tan difícil. Muy bien, chicos. Creo que esos son todos los TikTok por hoy, así que veamos cuál fue el más divertido. Bien, ¿cuál fue el video más gracioso que se llevará los 100 dólares? Bueno, es un empate entre el video de las servilletas y el video de Vinesos. Ya sabes, el de Mario Party. Así que veamos... Creo que será el de... La servilleta. Para mí ese video fue el más gracioso. Me tomó por sorpresa, así que Super Sonic Prime te llevas los 100 dólares. Muchísimas gracias por ver este video. Asegurate de suscribirte al canal y unirte a nuestro server de Discord. Así puedes participar en más videos como este. ¡Queremos llegar a 5,000 miembros!